Hola, hola amigos suscritos a mi canal Josué Ley de YouTube. El día de hoy, el día de hoy vamos a visitar o estamos visitando un hermoso pueblo, un hermoso municipio, pero que ya es ciudad. La ciudad de Atlacomulco de Favela. Atlacomulco de Favela, Estado de México, aquí estamos. En Atlacomulco, que dicen que ya es ciudad, pero yo pienso que es municipio, pero mucha gente dice que ya es ciudad. Sí, ya se ve como ciudad, miren aquí está el Modatelas, del Modatelas. Aquí está amigos, aquí si se quieren venir por un tour, Hotel El Parador San Esteban. Aquí está amigos, miren para que nos visiten aquí en Atlacomulco de Favela y venga a hacer un bonito paseo, un fin de semana. Aquí hay cocinas económicas en los mercados, muy económico, pero también hay restaurantes finísimos. Entonces, amigos, acompáñenme en este bonito tour, en este bonito tour de Atlacomulco de Favela, ciudad hermosa y bella. Dato curioso, ¿por qué se llama Atlacomulco de Favela? Porque aquí nació, ni más ni menos, el presidente del Estado de México, Isidro Favela. Isidro Favela aquí nació, miren nada más, allí está el dato. Ahí va el dato. Y por eso se le puso Atlacomulco de Favela. También aquí nació Alfredo del Mazo, amigos. También gobernador del Estado de México. Ya entramos allí en controversia de por qué se llama Atlacomulco de Favela, amigos. Miren, aquí la bonita gente. Te compras en un bonito domingo, amigos. Aquí en la cava. En la cava, miren, amigos, aquí todo. Muy bonito. El hotel, Hotel El Dorado, miren. Aquí está. Qué bonito es lo bonito, amigos. Miren nomás. Acompáñenme en este bonito tour. ¡Vámonos! Miren, amigos, la avenida principal. Miren, un tour por la avenida principal. Y aquí está la central y terminal de autobuses de Atlacomulco. De Atlacomulco de Favela, amigos. Miren nada más. Qué bonito es lo bonito. Les pido que se suscriban a mi canal, por favor. Y le den un hermoso like si les gusta este bonito video. Miren nomás qué bonito es lo bonito, amigos. Aquí estamos, amigos, disfrutando de este bonito paisaje de Atlacomulco de Favela. Miren nada más. Y aquí para allá. Para allá es el centro, amigos. Para allá es el centro. Para allá es el centro. Otro caba, ahí veo la caba. La central de autobuses, de camiones. Aquí está, amigos. Aquí está. Muy bien, aquí está la entrada al hotel El Colorado. Miren nomás. Altas habitaciones para que usted escoja cualquier tipo de habitación. Y aquí en Isidro. Me imagino que esta calle se llama Isidro Favela, pero dejen de investigo. Sí se llama Isidro Favela. Esta calle es la principal Isidro Favela. de Atlacomulco de Atlacomulco de Favela. Y allá enfrente, bueno, está el carreto con las intermitentes. Es la central de autobuses. Miren qué bonito está Atlacomulco, amigos. Qué bonito es lo bonito. Miren, esta es una mejor panorámica del hotel que les dije. Pero también allí hay para distribuidor de vinos y licores, la Cava. Y para acá, miren, la avenida esta. ¿Quién se acuerda de esta avenida? ¿Quién conoce esta avenida? Háganmelo saber en sus comentarios y suscríbase a mi canal. De la gente bonita en su domingo. Tiendas Parisina, miren, Tiendas Parisina. Aquí iré. Qué bonito, mira, qué bonito lo bonito, amigos. Aquí en este bonito y bello lugar de Atlacomulco. Ciudad de Atlacomulco, amigos. Aquí estamos en esta bonita ciudad. Miren nada más. La gente bonita haciendo sus compras. Aquí, aquí, paseando, ando. Es bonito, es bonito esto. El señor que vende las bocinitas. Suerte, amigo. Y aquí iré, Modatelas. La competencia de Parisina. Modatelas. Aquí en Atlacomulco. En este bonito lugar. En este bonito tour que hoy les estoy mandando, amigos. Disfrútenlo, disfrútenlo. Suscríbanse a mi canal, amigos. Y denle un like. Miren, no me iría a barrotes. El amigo de los cocteles fregándole duro y bonito. Miren, ah, qué bonito, qué bonito. Miren, amigos. Qué bonito lo bonito. Esta calle viene para acá. Da la vuelta para allá y se puede ir para allá, para el centro. Miren, amigos. Aquí ya casi llegamos a la central de camiones. Vengo de este lado porque no se va a ver bien. Y aquí ustedes ya van a ubicar que sí. Que sí es la central de autobuses. En este bonito tour, amigos. Miren, qué bonito se ve para allá. Qué bonito. Qué bonito lo bonito, amigos. Ya casi, ya casi llegamos al objetivo que yo les quería enseñar. La central de autobuses de Atlacomulco de Favela, amigos. Ya usted llega de la Ciudad de México aquí. Más o menos un aproximado de dos horas. Y disfruta, disfruta de Atlacomulco de Favela. Y aquí estamos en este bonito lugar de Atlacomulco de Favela, amigos. Miren la pastelería de pastelotes grandotes. Miren este restaurante. Y miren aquí, amigos. La Escuela Rafael Favila. Aquí en Atlacomulco de Favela. Y aquí está lo que es la plaza cívica de Atlacomulco de Favela. Mira nomás. Qué bonito lo bonito, amigos. Qué bonito lugar, hermoso lugar, Atlacomulco de Favela. Esa caravana por la justicia cotidiana del Estado de México. Aquí cada quien me imagino que ponen sus quejas porque dice que es caravana de la justicia cotidiana. O sea que tenemos que tener conciencia y hacer justicia, ¿verdad? Y el Palacio Municipal. Qué bonito el Palacio Municipal, amigos. De aquí de Atlacomulco de Favela. Ahorita nos vemos. Y aquí continuamos, miren, lo que es la catedral, amigos. Lo que es la catedral de Atlacomulco. Está bonita, ¿no, amigos? A mí me parece muy bonito este lugar. Muy organizado. Me encantan estas bolitas, Irene. Hace rato que empezó la carrera, yo hice calentamiento en estas bolitas. Hice técnica de carrera en las bolitas. Me encantan estas bolitas. O sea, se ven preciosas, ¿no? Son como las del Atlas. Puras piedras del Atlas. Miren los portales, estos bonitos portales se ven bonitos, Irene. Para allá también se ven muy bonitos, amigos. A mí me encanta este lugar también porque es muy colonial, muy bonito. Miren nomás. La carrera arrancó ahí un tal la mancha blanca. Miren nomás la catedral, qué bonita catedral. Y el mercado. Allí enfrente está el mercado. Ahorita nos vamos a acercar, amigos. Miren nomás, disfruten este bonito paisaje. Aquí en Atlacomulco de Favela. Bien, amigos, los carros. Jugándome el físico. Nada que no se pueda solucionar. Aquí en este bonito lugar. Hola, amigos. Hey, mis amigos. Bye, bye. Buenas tardes. Buenas tardes en Toluca, mi Estado de México. Bien, este bonito carrito, Irene. Que lleva a los niños, los pasea. Es un trencito, Irene. Ah, qué bonito. Es una cuatri que trae jalando a todos ¿Cuánto cobra jefe? 10 pesos, amigo 10 pesos, ahorita traigo a mi niña Ok, está bien bonito este carrito Yonder, Yonder Ay, hasta con música, eh Ah, órale Este es el mercado que les digo, amigos Adolfo López Mateos Este es el mercadito de aquí Del centro de Atlacomulco Y el kiosco Está bonito su kiosco, Yonder Ahorita nos fuimos al kiosco Pero lo que me impresiona, amigos Que no había visto en ningún otro lugar, la verdad Aquí está de residuos Hay dos divisiones Donde se ponen Los electrónicos Y los residuos La basura, me imagino Aquí está, Irene, aquí se ve Muy bien Residuos y electrónicos Fundación Y Miren nada más, amigos Aquí depositan su basura Aquí la depositan Los electrónicos Pero la gente aún no entiende Pero aquí es lo electrónico Y acá en el otro lado De residuos Aquí sí, Irene, amigos Aquí sí, los residuos Yo acabo de tirar mi basura Aquí, Irene, aquí Miren nomás Qué bonito Qué pintoresco, Irene Bonito Atlacomurco de Favela Amigos Atlacomurco de Favela Los puestos de las nieves Ya compramos nieves Ahí viene Ahí viene el tour El tour del carrito Irene, el tour Ahí viene Ahí vienen los del tour Ahí viene Muy bonito La gente disfrutando de su domingo De su domingo rico Su domingo con un heladito Con una nieve Puede venirse a Achar la vuelta A caminar A caminar A pasarla bien Aquí, el amigo dándose bola, Irene El amigo dándose bola Boliada Y aquí Subes estos escaloncitos Para que veas la catedral Miren, aquí se ve mucho mejor Y hay mucho mejor vista Subimos los escaloncitos Y ahí no la llevamos Miren que bonito A mí me gusta mucho este lugar He venido varias veces Sin fin de veces Pero me sigue encantando este lugar De hecho, corrí muy bien aquí Hice Rompí mi récord en 5 kilómetros Hice 17 y tantito Muy bien Me sentí súper bien Quedé en el lugar 8 de la Master Pero hay que seguir echándole ganas Para poder seguir avanzando Seguir avanzando Aquí en este bonito lugar Miren amigos Impresiona su catedral Las caravanas Que dicen que las caravanas De justicia ciudadana Miren aquí a poner sus quejas Me imagino La policía Ahí estamos Echándole ganas amigos Ahorita nos vamos Otro tour Por las calles De Atlacomulco de Favela También se pueden echar Un bonito helado Tiene de cajeta De limón ¿De qué más joven tiene? Beso de ángel Y vainilla De beso de ángel Y vainilla Y los da De a 15 De a 20 De a 25 Depende su bolsillo amigos Aquí con un amigo Que estamos aquí En la plaza cívica De De Atlacomulco de Favela Ahorita le pido a mi esposa Ahorita amigos Miren Nos vamos a hacer un heladito Miren Que tenga heladito Buen provecho Y acá mi esposita amada Dice que quieres ¿De qué mi amor? Beso de ángel ¿Ese es de beso de ángel? Beso de ángel Y limón Dice que quieres Beso de ángel ¿Qué es ese? Beso de ángel Y limón Ese es de cereza ¿Verdad? Trae cereza Pistache Y nuez Beso de ángel Trae cereza Pistache Y nuez A mí no me gusta Pero a mi esposa sí Así es que Miren el chicharrón preparado ¿Será que ya tengo hambre? No Se le va a caer Mi joven Se le va a caer ese chicharrón Que no se comió Se le va a caer No, no es cierto Mi joven Échele buen provechito ¿Cuánto le debo Mi joven? 30 Ok Miren 30 pesitos La felicidad No cuesta mucho amigos 30 pesitos ¿Verdad mi amor? Con 15 pesos Se la gana Amigos En este momento Vamos a ver La preparación De un chicharrón Preparado Que se nos antojó Ya comimos helado Ya tomamos agüita ¿Verdad amor? Ya tomamos agüita ¿Y qué se nos antojó? Un chicharrón Preparado Vamos Aquí con la señora Miren Aquí con la señora Está Está aquí en frente De Telcel Cuando vengan a Tlacomulco Vengan y le hacen el gasto Miren Aquí está Con harto aguacate Aquí la señora Nos lo va a preparar Sabremos Sabremos Cómo lo prepara Nosotros también preparamos Pero vamos a ver a ella Cómo lo prepara Diferente Diferente en cada lado Pero sabroso Y se le echa la cremita Amigos Es el proceso Está echando la cremita ¿Usted lo prepara primero Y luego lo parte? Ajá O ya Ya se me hizo agua la boca Amigos Ah Ya se me hizo Y ya lo va a partir Aquí es el proceso De partición Se dice Ah De la partición De la partición De la repartición De herencias De la partición Luego dice Que ella le echa La lechuga La lechuga Ahí le echa La lechuga Le está echando crema A sus tacos La señora Para que vean ¿Qué hora se va usted De aquí señora? A las cinco y medio Recogemos Ya viste ¿Y luego quién se pone? Ah Luego ya se ponen Los de Las hamburguesas Ah Ok Hay mucha organización Aquí en Atlacomulco De Favela Amigos Primero Se pone el de los atoles ¿Verdad? Ah Sí Primero el de las atoles ¿Y luego? Y luego ya Este se pone Nos ponemos Nosotros Ya después Se pone En la tarde Se pone La chica De las Hamburguesas De las hamburguesas De los antojitos Antojitos Hot dogs Hamburguesas Más tarde Amigos También En la tarde Venden Se quesadillas O eso Ya no En la noche En la noche Sí Mire ya le aventó Los cueritos Con su jitomatito Mire Ahí ya se los aventó Los cueritos Y ahorita Y ahorita viene Otro proceso Que se fue El de los tamales Luego llegaron Todos ustedes Cuando vi Ya estaban Ustedes Aquí está El proceso De echarle El aguacate Que están bien Organizados Porque no se ponen Los atoles Luego los Charones preparados Los borilones Los helados Y le dije ¿A poco sí? Y sí Cuando voltean Ya se vienen Los tamales Sí Yo ya veo Todos los diferentes Sí Sí Se varea Y está bien Que esté organizado El Este El municipio Porque así Todos vendemos Vea Todos Nos va bien Todos Nos organizamos Le digo A mi esposo Miren Le digo Que si trabaja Viene trabajando Como cinco horas O seis ¿Verdad? Y aquí La sal Ya le echaron La sal Y le van a echar El limoncito ¿Quieres salsa? ¿Valentina O Valentina? Valentina Pero yo le pongo Valentina Y le va a poner Ella El limoncito Para que le dé También el El toque de violeta Dice ¿Ya le echó queso? Para que le dé El toque de violeta Y petra Y petronila Ah, ok ¿Qué tal El toque de violeta? Sí A ver No más Ay, ay, ay Ay, amigo Ya me lo quiero comer Pero hay que esperar Tómale la sal Que guste A ver, hija Miren Ya aquí está Le vamos a poner Salsa al gusto Ahorita Ahorita Que lo agarre Mi esposa Ahorita 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 Ese es el mío Ese es el mío Mire Ahora viene La hora más difícil Amigos A ver Dale un mordisco A ver Dale el visto bueno Dale un mordisco Y si no Nos damos sin pagar Sí, de verdad Órale ¿Está rico? Órale ¿Le gustó? ¿Le gustó? Bueno Vuelvemos A comernos Esto Vámonos Seguimos Miren amigos Dato curioso El 21 De agosto De 1904 Nació en esta casa Alfredo del Mazo Gobernador Del Estado De México 1945 Al 51 Dato curioso Amigos Yo no sabía Miren nomás Qué bonito Y aquí En la avenida Principal Ya harto Tráfico La hora pico Jalamos de la carrera Para allá Y luego para allá Y nos fuimos Hasta por allá Pero aquí hay Negocios Hay Joyería La europea Pero miren esto Y aquí se hace otra Gran carrera Que es la carrera De la gran ciudad La gran ciudad 5K Se pone buena también Y llega a mucho nivel Llegan los Kenianos Llegan los de Toluca Se pone bueno el nivel Amigos Aquí los negocios En la avenida Principal Aquí viendo Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Miren La ciudad De Atlacomulco De Favela Ciudad de Atlacomulco De Favela Aquí amigos Miren nomás En la hora pico En plena hora pico Amigos La gran ciudad Miren Está rotacionándose Ropita De todos Cubrebocas Miren Qué hay para venir Hacer compras Amigos A divertirse Ahorita Ahorita ya nos dio A nosotros Zambrita Nos vamos a echar Un pollito Un pollito Con papas Y con un Con algo refrescante Una agüita De coco No sé Porque refresco No tomo Miren amigos Bonitos los negocios Aquí En la avenida Principal Que va rumbo A la terminal A ver Quien conoce Esta avenida Háganmelo saber En sus comentarios Y aquí ya Encontramos A un perrito A un perrito Chihuahuita Mi niña Le encantan Los perritos Pero nunca Les da de comer Es lo malo No es cierto No es cierto Está bien guapachoso Ese perrito Y aquí está La Electra Miren La Electra Y de aquí Que si se quiere casar Que si viene a dar 15 años Para la novia Para el novio Aquí están los vestidos Hermosos Que bonito Lo bonito Miren Zapaterías Aquí para que escoja Zapatitos Unos tenis Para la esposa Para el señor Para la niña Para el niño Aquí está Aquí está Pura marca Pura marquita Pura marquita Señores y señoras Aquí estamos Aquí estamos En el pequeño tour De la calle Principal Que nos lleva A la Central de autobuses De Atlaco Mulco De Favela Justo allí En el semáforo A unos 50 metros Está Miren nomás Que bonito Es lo bonito Ahorita nos vamos A echar una vuelta Para acá Vamos a ver Los pollitos Vamos a echarnos Un pollito Aquí les quería decir Que justo aquí Enfrente Donde voy a cruzar Le voy a cruzar Está el hotel Principal Hotel El Dorado Hotel El Dorado Venir a quedar Venir a quedar aquí Al hotel El Dorado Muy bueno Muy elegante Y dan muy buen servicio Amigos Miren nomás Que bonito es lo bonito Amigos Que bonito es lo bonito Miren Visiten Un dato muy bueno Para el que quiera Venir a comer Pollito Se quiera sentar A comer Se quiera sentar A comer Con su familia Aquí vamos Acompáñenme En esta calle En esta calle Donde vamos a ir A Pollos Roy A Pollos Roy Donde vamos a Entrar a comer Allí En Pollos Roy Echarnos un pollito Nos sentamos Lo normal De estas rostecerías Que tú pides el pollo Y te lo dan para llevar Pero mire Es este Te puedes sentar Con tu familia Y Con la novia Con el novio Y X Entonces Aquí Puedes venir Aquí estamos En Roste Roy Roste Roy Y hay tortillitas Y de que te venden El refresco Y allí estamos Amigos Estamos Aquí en este bonito Tour Por Atlaco Mulco De Favela Que bonito ¿No? Colonial Precioso Hermoso Que bonito Lo bonito Que ya acabaste De comer Te vienes para este Parquecito Hermoso Miren Ahí está Sería así Te vienes para acá Para este Hermoso lugar A pasar A pasarla A comprarte Un bonice A comprarte Un helado Miren Barber shop VIP Cortes gratis Miren Aquí estamos Una bola Una boleadita Cortes de pelo Gratis Miren Las amigas Allí están Cortando Pelo Gratis Allí están Cortando El pelo Gratis Miren Acompáñenme En este Bonito Tour Ya se Vienes En ese Jardin Vienes Para acá Ahí está El señor De las papitas Carnicería Y pollería Mucho comercio Es domingo De plaza Aquí amigos Hacia allá Es la plaza Ya sabrán Ya conocerán Algunos de ustedes Miren Aquí estamos Amigos Aquí estamos En esta bonita Ciudad Ciudad De Atlacomulco De Favela Miren nomás Que bonito Es lo bonito Puro comercio Aquí amigos Vamos a comer Amigos Amigos Vaya dato Miren las pizzas Rufos Pizza Rufos Vengan a echar Una pizza Aquí en Pizza Rufos Hola Rufos Miren nada más Estamos en el Mercadito En el mercadito De aquí De En un En un segundo Mercadito Cerca de la Central de Camiones Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Vamos a Ver que se nos antoja Un tente en pie Algo Por eso venimos ¿No? Bueno más Lo bonito Lo bonito Aquí estamos En este bonito Amigos Amigos El área De Comidas Vamos a La comida Área de Comidas Aquí en Atlacomulco De Favela Quitamos Quitamos Aquí estamos Mire amigos Aquí gracias Por su visita Ya llegamos Al mercadito Ya salimos Del mercadito Y estamos Aquí en los Animes Que mi hija Se volvió loca Porque ve Todo esto De los animes ¿Por qué será? No me gusta anime No te gusta anime No Pero ahí dice BTS Arriba BTS Mira BTS Hija Y la de BTS BTS Ay Mira nomás Que feas Muchachas Mira nomás Ay Marri No me iba a gastar Malito ¿Por qué te gastaste Tu dinero? Mira Que bonito Ya se gastó Su dinero Ya te gastó ¿Por qué te gastaste Tu dinero? A ver dime Dime por qué Te gastaste Tu dinero Ya encontró Lo bueno Ma Ma Vamos a echar Un pequeño tour Por la avenida Principal La avenida Principal De ¿Puedo por aquí? Aquí estamos Aquí estamos Vamos a El centro Vamos a El centro Miren Aprende inglés Allá atrás Dice ¿Quién conoce Este bonito lugar Amigos? ¿Quién conoce Este bonito lugar? De Atlacomulco De Favela Entramos A mi grabadora Estrella A mi Fotógrafa Estrella Y todo Y más Mi querida Esposa ¿Quién? Aquí hay que darle Despacito Porque se le mueve El teléfono Entonces Estaba Las hormiguitas Miren Miren Aquí venimos Amigos Aquí venimos Un caballito ¿No viste Ese caballito De Es un caballito De Estapa Me suelto Sí Un caballito De De un Arbolito Tienen un caballito Reparando Está bien ¿Verdad? Mira Y vamos Amigos Aquí vamos En nuestra Travesía Por La avenida Isidro Favela De Aplacomulco De Favela Esta es La avenida Principal Amigos Aquí venimos Aquí venimos Nuestra Bonita Travesía Por este Bonito Lugar Bien Ven Ven Conoce Por acá Esta subida Subida Intensa Para llegar Al centro De la ciudad De Aplacomulco Disfruten Disfruten Amigos Disfruten Este bonito Tour Por la avenida Principal Todo 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 El comercio Está Está En el centro De todo Aquí Ya empieza Por aquí El centro Miren Pero todo Aquí empieza Todo Aquí empieza Digamos Aquí A la Electra A la Electra ¿Ven? Vamos Ahí está Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Laboratorio Chopo Oiren Laboratorio Chopo Torre El banco Oiren BVA Bancomer Y ya empezó A llover Ya nos llovió Vamos Aquí vamos Atravesando Este bonito Tour Visitando La ciudad La ciudad De Atlacomulco ¿Ven? Miren Qué bonitas piedras Del Atlas Qué bonito Qué bonito Qué bonito Lo que ya Ya visitamos Ya nos vamos Ya visitamos Ya nos vamos Ya Todo Los portales Los portales Estos portales Miren los portales Que bonitos portales amigos Ya nos vamos amigos Ya visitamos Ya nos vamos Ya compramos Ya la gozamos Primero Corrimos Claro que corrimos Rompí mi récord en 5K Hice 17 minutos 52 segundos Si no me fue como yo hubiera querido Ando medio lento Pero Quedé octavo lugar No agarré nada Pero Seguir entrenando Aquí está la medallita Aquí está la medallita Miren que bonito amigos Vámonos Vámonos ya Atravesando la ciudad Nos vamos Nos vamos Aquí está otro Electra Ya encontré dos Electras Aquí hay de todo amigos Hoteles Bancos Mercado Ropa Vamos rumbo a la terminal Amigos La terminal De autobuses Ya no pasamos Ya nos tocó el alto Justo aquí Ahí Y aquí estamos amigos Miren Miren Mi esposa le encanta ver eso de la joyería Le fascina Por eso está grabando Las joyas Pero este hotel que se llama El Dorado No es Es uno de los hoteles famosos aquí en el centro de Tlacobre Y aquí la gente pasando Y aquí la gente pasando Gozando de su dominguito Lindo Porque mañana a trabajar A recuperar lo que gastamos Al próximo domingo A ver Donde vamos Llegó el final de este bonito video Ya nos vamos De esta bonita ciudad Que es Atlacomulco Aquí está la terminal Miren La terminal De Atlacomulco Y Entroncamos Con el puente Para irnos a Gilotepe Vámonos Vámonos Arroz Aquí se hace la plaza La plaza del domingo De Atlacomulco Ya por años Los amigos se hace la plaza 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 Gracias.